Y hace una semana, en una citación de la ministra en la bancada semilla, admitió que en el país solamente habían vacunas para cinco días más. Y lo que nos ha salvado, entre comillas, es la donación de México que entró el jueves de la semana pasada. Pero de no haber sido por esa donación, nos quedamos con la vacunación suspendida. Y resulta que esta exención de responsabilidad y el mecanismo de compensación económica es un requisito indispensable que exigen los fabricantes de vacunas para que podamos tener otras marcas que no sean Sputnik o AstraZeneca en el país. Y es algo que podría haberse incluido en el decreto uno dos mil veintiuno, pero no lo hicieron. De esta cuenta, ahorita estamos sin vacunas. El mecanismo COVAX tiene más de trescientas mil dosis de Pfizer listas para ser enviadas al país desde hace más de dos semanas. No pueden ingresar si no llenamos estos requisitos. Estados Unidos ha ofrecido más de uno punto cinco millones de dosis como donación que no pueden ingresar si no llenamos estos requisitos. Y tampoco podemos continuar con las negociaciones bilaterales con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson u otras marcas si no cumplimos con estos requisitos. Y el personal de los centros de vacunación ya está llamando desde la semana pasada para preguntar qué podemos hacer desde el Congreso para que tengan más vacunas para poder darle a la población. De esa cuenta, es urgente y necesario que esta iniciativa se apruebe el día de hoy como urgencia nacional. Pero no nos confundamos. Esta iniciativa que mandó el Ejecutivo tiene serias deficiencias y serios vacíos. Y nosotros como Congreso debemos de ser responsables y legislar lo mejor posible y corregir esos vacíos y deficiencias que trae la iniciativa de ley original. Así que como bancada, y ustedes ya los tienen, hemos propuesto un conjunto de enmiendas. Por favor, conózcanlas, considérenlas y apóyenlas en el momento en que se presenten.